Se hace durante todo el día, a la mañana vamos a tener tres oradores y a la tarde vamos a organizar unos talleres de trabajo con la gente que esté a la mañana y algunos que se van a ir agregando. La jornada es sobre la ley de salud mental e infancia, o sea el impacto de la nueva ley de salud mental en relación a la problemática de las infancias, ya sea sobre lo que la ley legisla como lo que permite trabajar, que es bastante amplio. La ley lo que permite es cambiar el paradigma de trabajo, sobre todo porque tiene muchos ejes la ley, pero sobre todo está el sentido de la desmanicomialización. Palabrita difícil que lo que viene a traer es la cuestión de que los manicomios son dejados de lado para poder atender las crisis de otra manera y que la internación solo se reserva a los momentos de crisis y el trabajo es previo y posterior. O sea, es muy importante el trabajo de las instituciones que van haciendo que sea posible no llegar a la internación y en el caso en que sea necesaria la internación, después haya una externación posible. Lo que sucedía con los manicomios es que esto no pasaba. La nueva ley, como sucedió en otras provincias que sancionaron leyes parecidas, hubo que instrumentar toda la cuestión institucional para permitir que la ley funcione. Es una nueva cuestión a trabajar. Es importante lo que vos dijiste de habilitar, porque lo que ocurre es que se desplaza el eje y se pone el eje en la salud mental y no en la medicina haciendo psiquiatría, sino que también en las otras disciplinas que vienen a trabajar en el campo de la salud mental y en la articulación. La ley tiene puntos específicos en donde dice que, por ejemplo, un diagnóstico debe ser trabajado interdisciplinariamente. Ahí abre el juego. Incluso habla en cierto momento de que la medicación debe estar trabajada. O sea, esto no se lea que debe el médico preguntar cómo se medica, sino que la medicación, o sea, los tiempos, los efectos, si está siendo positivo dentro de un trabajo terapéutico, todo esto debe ser, dice la ley, contemplado dentro de equipos interdisciplinarios. Durante el transcurso del 2012 y 2013 nos estuvimos capacitando sobre la ley de salud mental y formando equipos de trabajo, que es la modalidad de trabajo de salud comunitaria, para abordar estas temáticas tan complejas que nos llegan todos los días. Entonces, inicialmente, nuestro espacio de capacitación, nos capacitamos inicialmente con Rómulo Abregú, después hicimos jornadas de capacitación con servicio local y servicio zonal en el transcurso del año 2013, y este año decidimos tener una capacitación con otra mirada, con gente que viene a charlar con nosotros de esta temática. La jornada está en invitado el licenciado Leonardo Gorbach, que es el autor de la ley de salud mental nacional, la licenciada en psicología Mencedes Ratagán, que es especialista en salud mental comunitaria, y la licenciada en psicología Gabriela Dueñas. Estas jornadas se van a realizar el viernes 11, a partir de las 8 de la mañana, en el Centro Cívico. Actualmente tenemos inscriptas por internet, 70 personas aproximadamente, son gratuitas, van a tener certificados de asistencia, y las personas interesadas pueden inscribirse online, en un blog que está publicada en la página. Estas jornadas están destinadas a todas aquellas personas que trabajen con la ley de salud mental, o sea, que trabajen con niños, niñas, adolescentes, desde lo social, desde educación, desde salud, con la idea de formar redes de trabajo interdisciplinaria, y poder abordar estas temáticas tan complejas, desde las distintas miradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!